¡Enredados! Este juego es apto para niños de 3 años en adelante. Para este juego necesitaremos dos rollos de guirnaldas. Los participantes tendrán que desenrollar el rollo, girando sus brazos para enrollar la guirnalda en ellos. El que termine primero gana. ¡Zapitos de pelotas! Coloca 3 vasos en hilera en frente de cada participante. Llénalos de agua hasta el límite. El concursante tendrá que empujar la pelota soplando hasta lograr colocarla en el último vaso. ¡El que lo logre en menos tiempo ganará! ¡Torros resbaladizas! Con vasitos los concursantes tendrán que hacer una pirámide, la cual después tendrán que desmontar deslizándola hacia los lados. ¡El que lo logre en menos tiempo ganará! ¡Carrera de resistencia! Los participantes deberán transportar pelotitas de unicel de un extremo al otro con la ayuda de sus rodillas. El que pase todas las pelotitas en menos tiempo será el ganador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!